¿Qué hay, Gamer? Así es, hoy estamos modo waifu, eh. Qué linda, eh. Mira esos ojos. No, 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 vamos a un nuevo Dream Game News. Y como todos ustedes saben, hoy se estrena ya el nuevo teaser de la temporada 7. Y pues no quiero dejar de opinar, simplemente compartirles este teaser que para mí ha sido bastante bueno. No digo porque viene una colaboración con Ghost in the Shield. Así que si ustedes están preparados para ese pase de batalla, ya saben. No, 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 no. También a DevaGaming260. A el guapote que también ha comentado un par de videos, eh. Y igual voy a saludarlos a todos, eh. A todos los que estén pendientes de este contenido. Sin más que decir chicos, nos vemos a la siguiente. Esto fue Dream Game News y nos vemos pronto. ¡Salut!